¿Sabías que el cangrejo cocotero es el cangrejo más grande del mundo y tiene las pinzas más poderosas del reino animal, que utilizan tanto para defenderse como para romper cocos? Cuando están jóvenes su abdomen es blando, por ello buscan algún tipo de concha o un pedazo de coco para convertirlo en su casa móvil. Cuando son adultos, su armadura abdominal se endurece y ya no necesitan llevar nada para protegerse. Los cangrejos cocoteros enfrentan peligros como la pérdida de hogar y la casa ilegal, lo que ha llevado a que estén en riesgo de extinción. Estos cangrejos son muy importantes para la naturaleza debido a que ayudan a dispersar semillas y mantienen la diversidad en los bosques tropicales y playas.